Inconforme se muestran algunos transportadores de combustible de contrabando tras una persecución en horas de la mañana realizada por la Policía Nacional en su contra. Según los afectados, es esta su única fuente de trabajo y en los vehículos no estaba siendo transportada la gasolina en ese momento. Están prendiendo el carro a las malas, dañándole los switches. Como se está volviendo caña, hermano. Un carro que va absolutamente vacío, desarmado, dañan el switch. Ahí le están dañando el switch. Para que se den cuenta, aquí no caña, parecía que no hubiera autoridad. Yo no les dije que los camiones pasan vacíos por la estación y ya ellos no los paran. Y ven, pasan los camiones cargados por la estación y tampoco los paran. El carro está vacío. El carro está vacío, no le pueden dañar el switch. El switch está trabajando perfectamente. El carro va a dañar el switch y allá hacen las malas. Los camiones pasan cargados por la estación y no les dicen nada. Pasan vacío y no les dicen nada. Encontraron una marca militar y está mandando a algún terrorista. ¿Quién sabe qué estarán pensando? Sí, raro, raro. Hay gente trabajando y mira, los vean. ¿Cómo que? No, están echando flotas. Creen que la gente es ladrón y quién sabe qué quererán. Ante esta situación que se ha vuelto recurrente en Ocaña, los transportadores de combustible de contrabando hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se les brinde soluciones, pues esta es su única fuente de trabajo con las cuales constantemente presentan inconvenientes con la justicia. No. Las manos.